Vamos a bailar, vamos a gozar, en nuestra fiesta patronal Vamos a bailar, vamos a gozar, en nuestra fiesta patronal Buenas tardes amigas y amigos televidentes, su programa Bramadero TV Como todos los sábados por Canal 6 Nicaragüense, por gracia de Dios Los días domingo estamos en nuestras redes sociales Siempre les recuerdo que estamos a las 5 de la tarde, estamos a las 8 de la noche Y los días miércoles estamos en nuestras redes sociales Siempre por Canal 6 Nicaragüense, por gracia de Dios Debido a que teníamos varios compromisos de diferentes lugares En el programa, nosotros siempre hacemos una selección de toros De las mejores jugadas del año Y eso es lo que le traemos en este programa para que usted lo disfrute Como siempre he dicho, recordar es volver a vivir diferentes eventos en todo Nicaragua Donde va su programa Bramadero TV El programa número uno de los toros en Nicaragua Quiero mencionarles que el día 28 de enero del 2024 Va a haber un hípico infantil en Teutepe Lo está organizando la alcaldía del poder ciudadano de Teutepe Y nuestro amigo Omar Largue Espada Así que el hípico infantil es el 28 de enero Y comienza el recibimiento a las 12 de mediodía Local Quinta Cecilia La salida del hípico a las 2 de la tarde Luego hay una gran corrida de toros No se lo pierdan Hoy también ganadería espectacular Walter López de Río Blanco Y hermano Sile Así que vaya a Teutepe el 28 de enero Quiero hacerle una invitación para mañana Mañana a los que les gustan los hípicos Vamos a Comalapa Es el hípico que lo invita a su presidente Iván Tablada Marín Así que vamos a Comalapa Se pone alegre ese hípico Y luego a la tertulia en el cabildo de Comalapa También quiero agradecerle al público El domingo pasado estuve por el hípico de Acoyapa Son tantos fieles televidentes Tanta gente que nos saludaba Viro su programa No me lo pierdo todos los sábados Muchas gracias a toda la gente del campo Y de la ciudad Quiero saludar a Ramón Morales Hasta Pueblo Nuevo Fiel televidente del programa Abramadero TV Un niño Maynol Solano Es de este colostote Así que Dice él que tiene un toro que se llama El Chicharrón Y que dice que Le den la chupamango a los montadores Un saludo al niñito Apenas tiene 8 años Nuestro amigo Maynol Solórzano Que fiel televidente Su programa Abramadero TV Quiero saludar también A José Lagos Hasta El Espino Frontera con Honduras Gracias por ser fiel televidente Su programa Abramadero TV Quiero saludar a la gente Caña de Castilla Terrabón A la familia Matamoro Que son fieles televidentes Me encontré unos amigos Del Guavo De un lugar De la comarca Le dicen El Bate Jurisdicción de Santo Tomás Chontales Quiero saludar A Jurán García Y a Roland Marín Que son Allá del Guavo Dicen que Quieren que vaya el programa Número uno De los toros En Nicaragua Que vaya al Bramadero Vamos a estar por allá Allá nos saludamos Y a Liderman López Que es fiel televidente De su programa Bramadero TV A Roland Marín Así que A Rolando El Macheteado Con mucho cariño Gracias a toda la gente Que siempre está pendiente Del programa Número uno De los toros En Nicaragua Así que Vamos a ver Ese especial De los mejores toros Del 2023 Bueno Primo Nos fuimos Allí estábamos En la Azucena Quiero enviarle un saludo A toda la gente De la Azucena Primo Que vamos allá A ir próximamente A repetir Los eventos Que se vivieron Allá En fecha De campeonato En la Azucena Río San Juan Denis Sequeira En el Moflín Primo Excelente Nos vamos Fecha de campeonato Nos vamos Con Deni Nos vamos Con el Moflín Ganadería Sergio Arqueta Cárdenas Arriba Viejo Pero bueno Este toro Primo Y va como El vino Y excelente Los toros De ganadería Sergio Arqueta Un saludo A Ramón Morales Nos vamos Con Denis Sequeira Nos vamos Con el Moflín Pide puerta Arriba Levantado Chega el cambio Redondero Definido Redondeando Sigue con fondo Sigue bien sentado Denis Jalando Piencalepuela Y se lo quitó Primo Con fondo Con fondo Este toro El Moflín El chiñado De ganadería Sergio Arqueta Primo Nos vamos Con la monta Patrocinada Por Repuestos Sandigo Le ofrece Repuestos Genuinos De la marca Toyota Estamos en nuestras Dos sucursales En Camuapa Y Río Blanco Somos repuestos Sandigo No le ponga Repuestos Chapú Primo Póngale Repuestos Original Y Repuestos Sandigo Que bueno El Moflín Que bueno Denis Sequeira Miremos la toma Como revienta Rivel Toro Llega El cambio Marca Comienza a redondear Bien sentado Está dominando La jugada De ni sequeira Hasta el momento Pero miremos El toro Comienza a meterle Fondo Comienza a meterle Poder Comienza a jalar Levantar Su cuarto trasero Y ya no lo soportaba Denis Sequeira Este toro De nombre El Moflín El Moflín Canadería Sergio Argueta Primo Nos vamos Con el Miremos El lleno Que había ese día Primo Así que saluda A toda la gente De las Azucenas Primo Gracias por la Invitación Y creo que vamos a ir Nuevamente Ahora en el verano Allá Las Azucenas Río San Juan Así que A vivir Eventos Espectaculares En Nos vamos Con el siguiente Toro Se llama El Ronplata Wilfredo Aguilar Primo Desde Rivas Primo De los toros Lindo De los toros Mochete Y lo monta José Suárez De Las Águilas Nicaragüenses Primo Saluda Jordan Martínez Que lindo Este toro Primo Ronplata Pardo Con cimental Y drama Primo El papá De este toro Fue famosísimo Primo El conejo Excelente Toro Y ha pintado Muy bien Los hijos Nos vamos Con el Ronplata Nos vamos A ir Con José Suárez De las Águilas Nicaragüenses Les recuerdo Que vamos A estar Allá En Ginoteca Que se preparen Que les caemos Allá El 29 Y el 30 De 6 y 7 Primo Vienen fechas De campeonato El 15 También de abril Fecha de campeonato Nos vamos Con el Ronplata Nos vamos Pie apart Sale el Ronplata Duro Cambio Redondero Definido Le pica Le pula Y se lo quitó Primo No le calentó Mi alda José Suárez Torazo El Ronplata Y los toros Los catalogos Regular Bueno y re bueno Y este toro Es re bueno Primo De los toros Que me gustan Así que nos vamos Con la monta Patrocinada Por Ganadería Las cañas Estamos en Molucucuy En Ciuna 18 años Nos respaldan Somos Ganadería Las cañas Dame el número Un Felipe Torres De Ganadería Las cañas Excelente El Ronplata Primo Durísimo El toro Explosivo Uno Marca La redondera Durísimo Redondera Con jalones Le pica Después Se lo quitó Primo Toro Bellaco Y si este toro Te agarra Gracias a Dios Salió bien el toro Prácticamente Uno de los mejores Autores Que tenemos Y pues Gracias a Dios Se lució El montador Excelente Si El montador Para que Buen montado Y eso es lo que se quiere Buen montado Y buen toro Para el espectáculo Buenas felicidades A Ganadería Aguilar Que están dando Tremendo espectáculo El día de hoy Nos vamos Con el Ronplata Ganadería Wilfredo Aguilar Primo Gracias Wilfredo A Jesús A su hija Así que nos vamos Y lo monta Denis Sequeira De Los Tres Arcángeles Primo Gracias a Don Eric Don Eric Vargas A su señor esposa Patrocinadora Del grupo Los Tres Arcángeles Y miremos que bonito Como tienen Ellos ponen El logo Del campeonato Ahí está el Ronplata De los toros Lindo primo Y eso que no tengo gusto De vaca Cachudo Como mi vecino Primo Espectacular El toro Y vacu Un montador Muy bueno De los Tres Arcángeles Primo Estos chavalos Andan duros Todas las agrupaciones Pero ellos tienen Todas las condiciones En la manga Ellos son los que tienen La palabra Algo no le gustan Los tienen que acomodar Allí ningún ganadero Llega a moletar Nos vamos con el Ronplata Nos vamos con Denisse Caíra Pide puertas El Ronplata Duro El cambio Le pica Después le hice Lo quitó Primo Torazo El Ronplata Y con esa jugada Se estaba Metiendo a la semifinal Metiendo a la semifinal Y en el Mero Y en el Mero Tragadero Espectacular Y en el Mero Tragadero Y en el Mero Tragadero Y en el Mero Tragadero De campeonato nacional Bueno, nos encontramos con Denisse Caíra Denisse ¿Qué te pareció? ¿Cómo te sentís con esta jugada? Bien, primero que todo le gracias a Dios Porque ya salimos bien Las cosas no se dieron como pensamos Y salimos un poco golpeados Y gracias a Dios que estamos Con todos bastante Con fuerza Todos buenos ¿Cuál fue la complicación que tuviste A la hora de la monta? Salí cortoneado Y las cosas no se dieron Como se querían hacer Para hacer pues al grupo Los tres arcángeles Por invitarlos A estar aquí Participando Y al grupo Bramadero Nos vamos con el siguiente toro Se llama el Camaleón Ganadería Ergar Arao Primo Y lo monta Eliezer Girón De las Águilas Nicaragüenses Nos vamos con este Torazo Ganadería Ergar Arao El Camaleón El Chineado De la Casa Primo Excelente Toro que tiene nombre En Nicaragua Este toro de nombre El Camaleón Ganadería Ergar Arao Para cerrar con broche de oro Esa fiesta patronal Demolucucú 2023 Gracias a la alcaldía Del Poder Ciudadano Gracias a Jairo Bárbaro Primo Mocheta Así que le dice Cuídate la chupa mango Primo Excelente Mañana Hoy nos vemos Allá en Ginoteca Cuatro ganaderías Ganadería Julio Portucarrero Es de Ciuna Ganadería La Tormenta De Río Blanco Walter López Y Juan Si le nos vamos Con Eliezer Nos vamos Con el Camaleón Pide puerta Duro El Toro arriba Cambio Redondero Le picó Después le dice Lo quitó Torazo 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 El Camaleón De los Toros Bueno De Nicaragua De los Toros Mocheta No le calentó Ni mucho el lomo El día de Cerirón Nos vamos Con la monta Patrocinada Por Ganadería Las Cañas Estamos en Mulucucú Y en Ciuna 18 años No respaldan Somos Ganadería Las Cañas Llame el número Felipe Torres De Ganadería Las Cañas Bárbara La toma Explosivo A la vuelta Marca Donde marcan Los campeones Demasiado Toro El Camaleón Cerrando las fiestas Patronales De Mulucucú 2023 Y es que anda Insoportable Primo Mocheta Primo Ahí estaba la gente Saliendo Gracias A Mulucucú Repuesto Sandigo Ofrece Todo en repuestos Originales Para su vehículo De la marca Toyota Accesorios Llantas Variedad en aceites Y baterías Que incluyen Su instalación Gratis Somos distribuidores De las prestigiosas Y reconocidas Moto Suzuki Compren en repuestos Sandigo Su Seguro América En calidad Precio Y atención Somos los mejores Llámenos al 2549 2538 8401 5104 Estamos ubicados En Río Blanco Salida a Matiguaz Contigo al Centro de Salud Y en Camoapa De Casa de las Monjas Media Cuadra del Este Repuestos Sandigo Concesionarios Autorizado Autónica Bienvenidos Damas y Caballeros Al deporte más extremo del planeta Aquí comienza una nueva historia En la monta de toros profesional en Nicaragua Prepárate para vivir Los 8 segundos más emocionantes de tu vida Mil kilogramos de poder Contra la ilusión de un vaquero Esto no es un juego Es un sueño hecho realidad Esto es Plazas Sin Fronteras Bienvenidos Espero Disfruten de este evento Y que empiece el show Esto es Plazas Sin Fronteras ¡Vamos con el siguiente toro! ¡Vamos con el siguiente toro! ¡Vamos con el siguiente toro! Ganadería HF de la Trinidad Estelí Y me dice Quiero estar en el campeonato ¡Claro que sí! Y lo monta Winston López Póngale o petaña a este chaval A Winston López Primo Ahí está un chinamero Sea lo que sea Este toro Es un toro legendario Un toro que ha ido A jugadas espectaculares De los toros más votadores Que ha habido en Nicaragua El chinamero Y creo que de los toros famosos Que hay en Nicaragua todavía A pesar que tiene 15 años El toro es como el vino Primo Ah Entre más viejo Mejor el chinamero Primo Ganadería HF Primo Ah Así que nos vamos a ir con Winston Haciendo una calisteña Póngale ojo a pestaña Y sé que es este chaval También Este muchacho ya lo he visto Montar varias veces Está en el campeonato nacional Y vamos a ver Cómo le va A Winston López En el chinamero De ganadería HF Primo Nos vamos a ir con Winston Nos vamos a ir con el chinamero Atención Comienza a temblar la manga Se va a venir el chinamero Montador Toro Pide puertas Sale el chinamero Arriba Explota Cambio Redondero Definido Redondeando Bien sentado Winston Mantiene la vertical Sigue el chinamero Jugando Guapoteando Arriba Redondero Y le está parando La potencia A Winston López Y eso es lo que hace Un buen montador El toro le tiró La descarga Le tiró Hasta no más poder Primo Nos vamos con la monta Patrocinada Por Ganadería Las Cañas Estamos en Molucucuy Enseuna 18 años Nos respaldan Somos Ganadería Las Cañas Espectacular Winston López Espectacular El toro Y el montador Ese es un binomio Que tenemos Que apreciar En una jugada Mucha gente dice No Que el toro No jugó Porque lo pararon No Hay que ir cambiando La mentalidad En Nicaragua Que el toro Tiene que ser bueno Porque bota No Es jugada Miremos Apreciamos Como explota El toro El hace la vuelta Que siempre hace Winston se la agarra Comienza a jalarle Y sigue el toro Redonderas De poder Jalando A ver si lo logra Meter Pero Winston sabe Tiene cintura El chavalo Tiene ganas Bien sentado Miremos las espuelas Donde se las puso No se las movió Ojo Póngale dos pestañas Y cejas A este montador Winston López Primo Le paró la potencia Todita la descarga A este toro El chinamero Y se jaló Un jugadón Primo Espectacular Felicitar a Winston López Felicitar a Ganadería HF Jugadón 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 De este toro Primo El chinamero Toro y montador Espectacular Ahí le quitan La verijera El pretal Es un toro Supremacito El chinamero Ya lo conocen Aunque el toro No votó Pero fue jugadón Jugadón El chinamero Y eso es lo que trata La gente De ir al público Llaman al ruedo A ganadero Y montador Vamos con Winston López Winston Felicidades Ganaste un jugadón Con el chinamero Uno de los todos Más jugadores Que es el Hincaragua Desde que te vi Que llegaste A la mano Te le sentaste Con una gran seguridad Y fue espectacular ¿Qué nos puede decir de esa jugada Con el chinamero? Primeramente Darle gracias a mi Dios Porque todas las cosas Me salieron Como pensé No llegar bien Llegar sin lastimarme Sin confiarme Y pues Venía por un toro Y gracias a Dios Le doy que me salió El chinamero Y me salieron A las cosas Como yo pensé No a pararlo Cuando sale una jugada Le dio los hechos A pararlo Pues no lo niego Es un torazo Tiene fuerza Un toro de cambio De fuerza Que te complica la jugada Pero gracias a Dios Le supe meter cintura Dominarlo Lo pasé Y salí con bien Y me siento agradecido Pues darle Nada más que gracias A Dios Por sacarme Y hacer las cosas Siempre como él Quiere Te llevaste Tres mil cortos ¿Qué es esa jugada Ese toro? Sí Y le doy gracias A toda la gente Que me apoyó Pues No fue un premio Como la cantidad Que le echan Siempre al chinamero Tal vez Algunas personas Van a decir Lo giraron bajo Pero No Los toros No tienen palabras Y yo como montado Pues quería hacer las cosas bien Llegué a la manga Me le senté Con seguridad Yo sabía Lo que iba a hacer Y hacerle la jugada Porque aquí estamos Gracias a Dios De pie Firme Y bien Felicidades Huito Igualmente Le agradezco Que a la Evel Y que me invitó Que lo hiciera Y se dio lo sucedido Y aquí estamos Felicidades Gracias Nos vamos con el siguiente toro Se llama El Rosita Ganadería Denny Incer El toro que tiene Más fama en Nicaragua Primo Y lo monta Montado por Eliezer Serrano Un muchacho Que ya Pues Lo vemos ahí Están preparándole El toro Pues es lógicamente Preparándose Con la espuela Y en la jugada La descripción Felipe Gracias Toñito Ahí está Eliezer Serrano Este chavalo Es de Villasandino Tiene 14 años Montó el cadejo Ahora le toca El Rosita Este toro Es peligrosísimo Muchos montadores Le tienen miedo Porque a pesar Que el toro Es bueno Al brinco El toro Si te cae Primo Son dos tapas Y cuatro tubos Y por eso Hay que ponerse El chaleco Porque ya varios Tiene cobijado Con la cobija De madera A varios Tiene con un zíper Hay que tener Mucho cuidado Así que nos vamos Vamos a ir con Eliezer Pide puertas Sele Rosita Guapotero Cambio Redondero Le quebra la cintura Arriba el toro Bien sentado Lo puede Eliezer Arriba el toro Viene su segundo Aire el Rosita Miremos Bien sentado Eliezer Y se está llevando El premio 7000 Córdoba Y la gente Aplaudía Pagaba Son las entradas Que pagan las entradas Nos vamos con la monta Patrocinada Por la agencia De envío Pagango Somos la mejor agencia De envío En Nicaragua Le traemos Sus compras en línea Y sus compras Personales Se las traemos Vía aérea Y vía marítima Somos Pagango Que toro Que montador Que chaval Si hubiera sido yo Me quiebra la cintura Pero este chaval Flaco Lo más 100 libras Y ya cenado Con una catamal Y dos cacados Entre pecho y espalda Pero que bueno el montador Que bueno el montador Y que bueno el toro Miremos la magia La repetición Como explota Como guapotea Ese cambio Que llega allí Como le quiebra La cintura Y lo soporta Pero miremos La calidad Después Este chaval Comienza a guapotear Comienza a jalar Pero miremos El toro con recursos Y si este chaval Se cae Por eso estos muchachos Los montadores Están con La chaparrera Para tirárselo Pero hay que ver El peligro Que tiene este toro Que tiene fondo Que tiene potencia Pero miremos Pero miremos Que bueno este chaval Cerrando con broche De oro Esta monta Y podemos observar A este muchacho Eliezer Serrano Que demostró Como se puede Definir un toro Y agarrar La espuela En su totalidad Claro Y darme una foto Con ustedes Que miro su programa Gracias a todos los niños Saludos a todos los niños De Nicaragua Que son fieles Televidentes El programa número uno Que este programa Es para ustedes Para diversión Y el programa Sigue como el sopilote Volando alto Y el reto no lo digo Gracias Toñito Por haberme acompañado Esta tarde noche Correcto Felipe Muchísimas gracias Felipe Por invitarme Esta noche A la descripción De los toros Excelente monta Así que Para todos Nicaragua Un saludo Muy especial Del programa Bramadero TV Buenas noches Estamos con Eliezer Serrano Hicite un jugadón Con el cadejo Dos toros Montaste Y el Rosita Eliezer Son un muchacho joven Dicen que tenés 14 años Son de Villasandino Tienes un futuro Muy grande Primero Montaste el cadejo Cómo sentiste El cadejo El toro negro Que montaste de primero Sentí una emoción Grande Me sentí bien tramado Pero en un cambio Que él me hizo Me jugó sucio Él me jugó Te quitó al final El cadejo Pero fue jugadón Gracias a Dios Salimigo Cómo sentiste Cerraste con broche de oro Con el Rosita Te llevaste un premio En los primeros brincos Miramos que te quebró La cintura Le soportaste Todo lo que te tiró El toro Felicidades El huevo jugadón Para cerrar con broche de oro Cómo sentiste El Rosita Sentí Tiene mucha potencia Lo que no me gusta Son los cachos Que todo cabecea Pero Gracias a Dios Sale bien Cuántos recodiste De premio No sé No me lo han dado Pero son casi Como 4 mil pesos Y 200 dólares Felicidades Esperemos que siga Haciendo bien Las cosas El huevo jugadón En los dos Todo lo tanto Como el Cadeo Como el Rosita Felicidades Gracias Igualmente Nos vamos con el siguiente toro Se llama El mapa De ganadería La caña Horting Con Brahma En este toro El mapa ya conocido Y lo monta Lo monta Pedro Pablo Novera Felipe En su segundo turno Claro que si El segundo turno Al bate Pedro Pablo Novera En el mapa Después le voy a contar Algo chistoso Que pasó Con este toro Miran que clase Jardones Ni que era mía Me quebran los dedos Gordos Ahí está el mapa De ganadería Las cañas Andan medio Cuidados los toros Hay que bajarlos De peso Andan demasiado Moñoño Andan ñoño Andan moñoño Dicen los importes Así que miremos Que elegancia De toro Y que tenían De las dos de la tarde Un día antes Estaban socateados Así que Sin comida Sin bebida Plan chamba Saludo a Carlos Moisés Izaguirre Hasta la hermana República De Suiza Nos vamos Con el mapa Nos vamos Con Pedro Pablo En hoguera Y le dijimos Pegate Hombre Pues Y así De todos modos A ellos Le encanta Me he sido Pide puerta Se le pega El falso Y la puerta Arriba Redondero Jalando Con poder Lo quiere jugar De guapo Y se lo quitó Y se lo quitó Primo Que va a hacer Cuo de este toro Lo jalón Y la fuerza Que dicen Que tiene este toro Nos vamos Con la monta Monta patrocinada Por artesanía Sevilla El pretal Nicaragua Somos tendencia Internacional Somos las botas De cuero De su preferencia Felipe Somos calidad Con fuerza Y elegancia Que toro Que jugada Felipe Claro que si Pedro Pablo Noguera Miremos la toma De Eric Como sale El toro Jala Se le pega La fuerza El cambio Se queda Cortito Jalando Revienta Le quiere jugar De guapo Pedro Pablo Soltarle la mano Y que va a hacer Se lo quitó Lo jalón Y llega este toro Anda pasado Vamos a bajarlo Un poquito más Unos 100 kilos Para que juegue Un poquito más Liviano Nos vamos Con la máquina Pica pica Dos piques Que elegante Y se le puso De pechito Que toro más guapo Y eso que no tengo gusto De vaca Miremos la magia La repetición Como lo pica Largo Y llega en el mero Tragadero De este toro De nombre El mapa De ganadería Las cañas Dice Pedro Pablo Yo lo monté ternero Y me penqueó Y lo monté grande Y me penqueó Ahí está la esquina caliente Bueno primo Y nos vamos Con el criollo Ganadería Marvin Valdivia Gracias don Marvin Valdivia Por haber llevado Sus toros Y lo monta Juancafrey Duma Primo A la leyenda En los toros Así que no se No se crean Juancafrey Ahí es de los duros Primo Se siembra duro En los toros Y van a ver Este toro pichón Que va a estar En el campeonato De invierno Se llama El criollo De Marvin Valdivia Es un torazo Primo Torito pichoncito Nuevecito Y todavía El toro salió Con el falso En el cuello Todito Se lo llevó El falso Y van a ver Que clase Jugadón Se va a jalar Con Juancafrey Y Duma Primo Así que nos vamos A ir con el criollo Ganadería Marvin Valdivia Primo Excelente Felicitar a toda La ganadería Nos vamos a ir Con este toro De nombre El criollo Atención La mirada Tiene que estar En la manga De salida Se viene El criollo Se viene Juancafrey Duma Pide puerta Se va con el Falso redondero Levantado Sigue el toro Guapotero Arriba Lo mete A una mano Cambio Redondero Con poder Redondero Con fondo El toro Medio se resbala Duro Lo mete Y se lo quitó Torazo Torazo Y torazo Primo De los toros Mocheta De los toros Máquina De los toros Que nos nacen Todos los días Primo Este ternero Ganadería Mar Y medio bravo Primo Recuerden Este toro Se llama El criollo Así que recuerden Que hoy estamos En Cuapachontales Vaya a vivirlo Con nosotros El evento Es a las 3 de la tarde Y a hoy Pueden llegar Todavía como a las 5 Ganadería Kenanmena Rancho El Boquín Ganadería Ronald Arao Ganadería Abelino Martínez Sergio Argueta Y de Costa Rica Se viene Hacienda La Montaña Primo Gracias Al comité De fiestas patronales Gracias A la alcaldía El Poder Ciudadano Por habernos llevado A Cuapachontales Y su programa Abramadero Primo Que toro Primo Torito Pichoncito Toro Que va de que hablar Miremos la toma De manga Como se queda Redondero Arriba El toro Miremos Juan Carfrey Dominando Se resbala El toro Pierde Pero miremos Todavía como explota Redondero Y lleva todito El falso Enrollado En el pecuezo Primo Que toro Primo Le truena La mera Arandela Primo La solera Primo El poder Miremos Como Le pica La espuela Lo mete Y se lo quitó Torazo Primo La cámara No mienten Primo Ahí estaba la gente Primo Llegó Su gentecita Gracias Nos vamos Con ese lazo Espectacular Primo Una sombrilla Estilo campero De potrero A potrero Le digo yo Esos lazos De Willy Jengüete Así que Miremos La magia De la repetición En cámara lenta Como lo suelta Que lindo Como llega Primo La gente Que hace Silueta En los lazos Primo Y nos vamos A ir con El mago Con la leyenda Prepara Una bailarina A la inversa Y llega En el mero Tragadero Primo Pócar De hace De estos Lazadores De su programa Bramadero TV Primo Miremos La magia De la repetición Y me gustó Que la gente Aplaude Es bonito Hombre Hay gente Que le molesta Que no le gusta La gente aplaude Toro Montado Mira Primo Ni que era yo Primo Nosotros con hambre Y habiendo Tanta carne Primo Nos vamos Con el siguiente Toro Se llama El bélico Ganadería Las cañas Don Felipe Torre De Mulucucú Primo Y este toro Va a estar El 4 de octubre En Camapa Y lo monta Bismar Sánchez Conocido como Trompín Con mucho respeto El mejor montador Que tiene Nicaragua Todos son muy buenos Pero este chavalo Es demasiado 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 Bueno Así que la gente Comenzaba A cantar Ahí está Pues mire Mario Montiel Con su novia Después Ahí están Miren Hasta los montadores Son camarógrafos De su programa Abramadero TV Primo Mocheta Máquina La mera Ven Hay que prepararse El 4 de octubre La come chancho Nos vamos con Bismar Nos vamos con El bélico Pide puerta Levantado Guapotero Llega el cambio Redondero Redondeando Jalando Le hace un cambio Le quita la pierna Lo pelea Bismar Sánchez Sigue redondero Con gan El bélico Se le mete La gente Sigue jalando Guapotero Jalando El toro Sigue peleando Bismar Sánchez Le pica Le pica Y se lo quitó Primo Jugadón Jugadón Bismar Sánchez Le chismó las manos Le chismó la rodilla Nos vamos con La monta patrocinada Por Ganadería La Caña Estamos en Molucucuy En si unas 18 años Nos respaldan Somos Ganadería La Caña Llame al número Felipe Torres De Ganadería La Caña Bismar Sánchez En el bélico Primo Ahí a puro poder A pura potencia Le zafa Pero hay que ver Este chaval El gallo bueno Lo vuelve a agarrar Comienza y traerlo La gente El público Pero el toro Con mucho fondo Con muchas ganas Ya la cansada Del toro Al final Le pica Después le dice Lo quita A Bismar Sánchez Se quitó Un gallo bueno El bélico De Ganadería La Caña Primo Que bueno Bismar Sánchez Primo Miremos como El poder La potencia Me dice Bismar Tiene una fuerza En el lomo Este toro Me dice Ah Le me raspó Las manos Me raspó El codo Pero hay que ver Me dice La insistencia Del recurso Que tiene este toro Te juega de una forma Te juega de otra Y tiene recursos La importancia En un toro Que tire recursos Que tire cambios El bélico De Ganadería La Caña Jugadón 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 En este toro El bélico De Ganadería La Caña Don Felipe Torres Y hay que ver Este gentil Miremos Pues máquina Ajá Ajá Mocheta Y este era como Con Pedro Ahora que estaba riendo Así que disfrutando La gente en Granada En ese espectáculo Vamos a conversar Con Bismar Sánchez El trompín Que tuvo un excelente Monta en el bélico Bismar Que te pareció La monta Y el saludo especial A toda esa gente linda De acá de Granada Que estuvo Haciendo presencia En este rodeo Excelente El toro que me salió Desde que salió Salió a marcar Donde marcan Los grandes El toro Se me plantó Redondero A la izquierda A la redondera Ahí iba bien Yo muy bien Lo llevaba al toro Pero donde Me hizo el cambio Me empezó a complicar El toro Pero para qué Un señor toro Mi respeto Para la ganadería Bismar Es difícil Montar Para ustedes Con todos Los improvisados O ya lo sientes normal Es diferente Porque uno No controla Muy bien el toro Ahí lo desconcentran Ahí a uno No es igual Que solo toro Y montador Saludo a toda Esa gente linda De toda Nicaragua Que se utiliza El bramadero Saludo Saludo a toda La gente Ahí que está Ahí pendiente Siempre del bramadero Saludo a toda Mi gente Lotificadora del señor Teódulo Sándigo Les ofrece lotes En su nueva urbanización Colinas de Girasol Ubicados del Hotel Pérgolas Mil doscientos metros al norte Carretera Huaco Con facilidades de pago Lotificadora del señor Teódulo Sándigo Tu mejor opción En inversión Teódulo Sándigo Gracias amigos televidentes Por continuar con su programa Bramadero TV Todos los sábados Por Canal 6 Nicaragüense Por gracia de Dios Los días domingo A las 8 de la noche Y los días miércoles Estamos en nuestras redes Sociales La gente que siempre Está pendiente De los eventos Algo curioso En Acoyapa Me dice Yo miro el programa Bramadero TV Ustedes van Tal fecha para tal lado Tal fecha para tal lado Gracias a mi público Gracias a mi gente Tanto del campo Y la ciudad Que siempre están De la mano Con el programa Número uno De Los Toros En Nicaragua Les recuerdo Los eventos Que se nos vienen Se nos vienen Eventazos El 4 de febrero Estamos en Teutepe Quiero agradecerle Hermanos Altamirano Desde Unicuas Mulucucú Ganadería La Palmera Fran Lazo Ganadería Hermanos Celaya Desde Huaco Ganadería Las Cañas Desde Mulucucú Ganadería Reinaldo Luna Y los parranderos De Don Iván González Y Melvin González De San José De Los Remates Eso es el 4 de febrero En Teutepe En Los Lazos La Leyenda De Los Lazos Rodi Somoza Y La Máquina Jordi Obando Manzanares Quiero enviarle Un saludo A toda la gente De La Costa Atlántica También Vamos a estar Ya nos dieron El line up De Marzo Don Melvin González Presidente De Las Fiestas Patronales Oiga Clase Artillería En San José Son 20 Toros Ganadería Rona Lara Desde Huaco Kenan Mena Rancho El Boquín Desde Santo Tomás Ganadería El Corozo Conchito Y Carmencita González De La Libertad Chontales Hermanos Castro De Río Blanco Hermanos Altamirano Nicuaz Mulucucú Fran Lazo Ganadería La Palmera Rancho La Milagrosa De Freddy Espinosa De Camuapa Ganadería Las Cañas De Mulucucú Y Ganadería Alexis Prado Desde Mulucucú Así que va a estar Mocheta Primo En San José De Los Remates Un lleno total Váyase temprano Porque ese día El 19 de Marzo No va a alcanzar Un alfiler En Los Lazos En La Cereza Del Pastel Roy Somoza El Mago De Los Lazos Lazador De Bramadero TV Y Jordi Obando La Máquina Así que Quiero enviarle Un saludo A la gente La Chita Poncaya Río Abajo Que son fieles Televidente Y Barra De Nuestro Lazador Jordi La Máquina Obando Así que Veamos la segunda parte Del evento Que estamos viviendo Nos vamos con el patriarca Nos vamos ganadería Ronald Arau Excelente El toro De los toros Famosos De los toros Buenos De Nicaragua De los toros Leyenda Y lo monta Jani el Castellón De los tres arcángeles Atención Jani el Castellón Que lindo el toro Primo El recurso Las tomas Felicitar A los camarógrafos Que lindo el toro Primo Bien cuidado Bien comido Felicitar a la ganadería De Ronald Arau Espectacular Los toros La gente vivió Disfrutó Las fiestas de Cualpa Vuelven a hacer Lo que eran antes Así que Nos vamos a ir Con este toro Pojo petaño Y ceja Con Don Patriarca Y con Jani el Castellón Ahí va a llegar Pikachu Así le dicen Ahí está Ahí le está Nuestro amigo Nos vamos con Pie de puerta Sale el Patriarca Levantado Cambio redondero Levantado Redondero Definido Con fondo Jani el Castellón Patriarca Arriba Jalando No lo hace llegar Sigue el toro Con fondo Con jalones Bien sentado Jani el Castellón Y le está parando La potencia Y se está llevando Los 24 mil Córdoba En este toro De nombre El Patriarca Ganaría Ronald Arau Primo Torazo Jugadón Jugadón Nos vamos con la monta Patrocinada Por Ganadería Las Cañas Estamos en Mulucucuy En Ciuna 18 años Nos respaldan Somos Ganadería Las Cañas Llama el número Le puso amor Le puso cariño Y así no va a pesar Que un toro lo paren Quiero felicitar A Ganadería Ronald Arau Espectacular el toro En veces la gente Son tontas Porque en veces Escriben cosas En las redes Que ya lo pararon Que el toro Que no hombre Este toro es espectacular Donde vayan Miremos como marca En la puerta Donde marcan los campeones Hay un dicho Que tienen que pegárselo No hay toro Que no se ha parado Y montado Que no se caiga Un día le va a volver A caer el Patriarca Y puede hacer que se lo quite Pero que más mérito Se le puede pedir A una jugada espectacular Esta es una jugada Ganadora De una noche De un campeonato nacional El toro con poder Montado Y toro Excelente Un binomio Entre montador Y toro Primo Espectacular Allá en Cuapa Lo que se vivió Y la gente Fue un platal Que le dio Jani el Castellón Como gritaba La gente Que bonito Volver a vivir La fiesta Las raíces Y está la gente Gozando Disfrutando Ahí todo el mundo Comienza a felicitarlo Claro Cansado Jani el Y rendido Ese toro No crean Que es cosa fácil Que no es bonito Verlo y criticarlo Pero montársele arriba Una de esas bestias El recurso El poder Que tiene Ahí está Ronald Dándole alegre Eso es lo bonito Un abrazo De caballero Tanto propietario Como montador Y eso es bonito Que la gente disfrute Eso se trata De hacer amigo Pero mira Ahí está la gente Gozándome Que eso trata Ay mira El zapateado Ahí está la gente Disfrutando Gozando Gracias Cuapa Chontales Muy pronto Regresaremos Ok Buenas noches Señoras y señores Estamos en San Francisco De Cuapa Y hemos vivido La emoción De la última jugada En los que fueron Las fiestas En su santo patrono Estoy con Jani el Castellón Pikachu Hijo de este pueblo Bueno Primera cosa Darle gracias a Dios Por lo que las cosas Salieron bien Y pues Orgulloso Del que parió Un buen toro Y porque estoy En mi pueblo Como la gente Me aplaudía Y todo Y esta monta Se la quería dedicar A mi pueblo Lo que le hiciera Pues y las cosas Salieron bien Y pues Ahí le hicimos Lo que pudimos Sí, sí Digamos Es una agrupación Que yo de ahí Yo comencé Y siempre le doy Este el agradecimiento Por siempre darme El apoyo De mi jefa Luis Amanda Y Eric Vargas Que de ahí yo salí En los tres arcángeles Y pues Ahí le hacemos Y pues vamos En el primer lugar En el campeonato Del Bramadero Y vamos para adelante A ver Qué se hace Sí, muchas gracias Y pues esta monta Era dedicada Para todo el público Y mi pueblo aquí Y siempre Agradecemos Lo que es de arriba Bueno Estas eran las palabras De Jani el Castellón Lo que fue el cierre San Francisco de Coapa En este cierre Que estuvo emocional Esas fueron las cámaras Del Bramadero TV Y agradecerle a toda la gente Buenas noches Nos vamos con este toro Si ame El Sao Sao Ganaría Ronald Aragua Hacienda La Laja Este toro Encastado En la raza Guirolando Y lo monta Alexis Arquín Primo Nos vamos con Alexis Arquín Nos vamos con el Sao Sao Desde San Lorenzo En la fiesta patronal Estamos en un En un especial De los mejores jugadas Del 2023 Porque estábamos llenos No teníamos chance Teníamos que cumplir compromisos Con todos los eventos Que teníamos en Nicaragua Esto siempre lo hacemos A final de año Pero ahora lo hicimos Hasta en enero Porque teníamos Tallada la agenda Nos vamos con el Sao Sao Pide puerta Levantado Arriba Llega el cambio Redondero Definido Redondeándole Pica Después le hice Lo quito Y se queda pegado Y se lo quería comer Primo Cuando estaba en su verde Este toro El Sao Sao Primo Así que nos vamos Con la monta Patrocinada Por lotificadoras Colinas de Girasol Le ofrece Facilidad de pago Quiere comprar Un buen terreno Para hacer su chante Hay que ir a Colinas de Girasol En Camuapa Estamos ubicados En la salida Camuapa Huaco Llame a su propietario Tio Los Andilos Primo Somos Colinas de Girasol Primo Su mejor opción Excelente El toro explosivo Y Alexis Arquín No lo soportó El poder La potencia De este toro Ahí se quedó Medio pegado Pero gracias a Dios Pues no pasó Nada Que lamentar Primo Nos vamos con el mago Nos vamos con la leyenda Atención Prepara un caracol Que llegue en el mero Tragadero Primo Vangán Para adentro Primo Excelente Quiero enviarle un saludo A toda la gente En Caragua Primo Del campo Y las y otras Toma Como lo prepara Como lo suelta El mago Con que elegancia Y llega en el mero Tragadero Primo Excelente Nos vamos con un lanzador Invitado Ahí miremos Un combinado Que llega La mocheta Primo Primo En el mero Tragadero Que en Nicaragua Y buenos lanzadores Saludo a todos los lanzadores De Nicaragua Primo Todos los chavalos Que vienen saliendo Excelente El lazo Que llegó En el mero Tragadero Este toro De nombre Nos vamos con el segundo toro Nos vamos con la número Este toro de nombre El convicto Ganadería El esperanza Pardo Brahmann Toro negro Y lo monta Wilfredo Alemán Nos vamos a ir Con el convicto Nos vamos a ir Con la número Ahí está Eso tiene que ser Un binomio Tanto Falsero Portero Inhalador Son tres Personas Que están trabajando Simultáneamente Ahí está llegando Este toro Pardo Con Brahmann Lomo El candel Y no es Nuestro amigo Franklin Primo Le tocaba Cámara frontal Y comenzaba A llenarse En Puerto Sandino La gente A disfrutar Quiere ver La foto Quiere ver Los videos Vaya Inmediatamente Al facebook De su programa Brahmadero TV Se perdió Los programas Vaya A youtube Mírelo En hd En alta Definición Primo Ahí están Colocándole El pretal A este toro El convicto Póngale ojo Pestaña y ceja A este toro Ahí se está poniendo El casco Bárbaro Wilfredo Alemán Poniéndose el casco Del grupo San Miguel Arcángel Un saludo A nuestro amigo Propietario Del grupo San Miguel Arcángel Ahí están poniéndole El casco Y pese Cuando la gente Pues no tiene Chaleco Pues algo importante Ponerse el casco Primo Gracias a toda la gente Que siempre mira Su programa Brahmadero TV Ahí le están poniendo El casco Le están ayudando Los chavales Un saludo A Erick Orozco Que estaba En cámara De manga Nos vamos con Wilfredo Nos vamos con El convicto Pie de puerta Levantado Jalando Duro Levantado Otro cambio Guapotero Lo pica Y lo pone Y lo pone del lado Y se lo quito Primo Torazo 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 El convicto Me había dicho Gabriel Hay un torito Negro Pichón Lomo Candela Que se llama El convicto Ahí lo va a ver Así que nos vamos Con la monta Patrocinada Por la agencia De envío Padangol Somos la mejor agencia De envío De Nicaragua Le traemos Todas sus compras En línea Y sus compras Personales Se las traemos Vía aérea O vía marítima Somos Padangol Torazo El convicto Con recurso Este toro Excelente Medio se ensució Pues un poquito La camisa Solo fueron Empolvaditas Amiremos Como sale Como explota Se resbala Pierde su cuarto Trasero Comienza a levantar Comienza a levantar Su cuarto trasero Y aguanta El cambio En ese jalón Lo pone del lado Le pica A la escuela A Wilfredo Alemán Y se lo quitó Y lo mandó A dialogar Sería con el lodo Medio se ensució Ahí están los toreros Poniéndole Sal Y pimienta Excelente Pero si fuera Un cachudo Como mi vecino No se le meten Hay que alistársela Con Mechancho Pariendo Paulino Girón Y el 12 Estamos en San José De los remates El plantecho Comenzaba La gente A gozar A disfrutar Primo Es que Nicaragua Es lindo Y en la barrera La gente Llega a bailar Y a disfrutar Primo A ver toro A bailar Ah Miremos Ahí están las chavalas Miremos Mocheta Máquina Nos vamos Vamos con el siguiente Toro Se llama El fuera de serie Ganadería Rancho La Milagrosa Y esta ganadería Va a estar con este toro Hoy Y lo monta Adriel Cajina Conocido como Cucharita Se viene Adriel Cajina En este toro De nombre El fuera de serie Rancho La Milagrosa Y este toro Va a estar Con ganadería Las Cañas Y también Juan Reyes Y del Cero Bando En la Laguna Del Carbonalo Y nos vamos Con el fuera de serie Pie de puerta Levantado Arriba Jalando Guapotero Redondero Le pica La espuela Y se lo quitó Primo En el aire Le desarmó La espuela Y miremos Con que ganas Se quedó Este toro Pichoncito Ojo Póngale pestaña Y sea Con este toro Y va a estar En el campeonato Nacional Miremos Nos vamos Con la monta Patrocinada Por la agencia De envío Padango Somos la mejor Agencia de envío Le traemos Sus compras En línea Y sus compras Personales Somos Padango Primo Le traemos Todas sus Compras Vía aérea Y vía marita Apreciamos Y como explota Este toro Arriba Miremos Como lo espuelea Cucharita Lo busca Le zafa Una espuela No le da chance Se le clava La redondera De poder El toro Y se lo quitó Torazo Bárbaro Felicitar A Rancho La Milagrosa Nos vamos Con el lazo Nos vamos Con el mago Nos vamos Con Jordi Obando La máquina Nos vamos Con el mago En cualquier momento Se va a venir El lazo Suelta Allí Una sombrilla Linda Elegante Con que comenzaba A llovinar Comenzaba A brisar Nos veremos Otra toma Como lo prepara En carrer En carrer De espaldas Se lo tira La sombrilla El mago Don Roy Somoza La leyenda Y que nivel Mantiene este hombre Primo Mochete Va a estar En el Carbonal Primo Va a estar Allá En los Cocos Nos vamos Con la máquina Allí Otro lazo De Jordi Bárbaro Monstruo Monstruo Mocheta Máquina La mera vena La mera tranca Hay que preparar La comechancho Para ir al Carbonal A San Dionisio A Los Cocos Para ir también A También al cierre De las fiestas patronales De San José El 12 de Diciembre Ahí se ve Este torazo El fuera de serie De ganadería La milagrosa Primo Miremos La magia De la repetición De Jordi Ahí como lo prepara Bangán De lujo Mocheta Máquina Un complemento Espectacular Ahí está el gato Primo Mocheta Mocheta Yoña Yajaira Con el gato Repuesto Sándigo Ofrece todo En repuestos originales Para su vehículo De la marca Toyota Accesorios Llantas Variedad en aceites Y baterías Que incluyen Su instalación gratis Somos distribuidores De las prestigiosas Y reconocidas Motos Suzuki Compren en Repuesto Sándigo Su Seguro América En calidad Precio Y atención Somos los mejores Llámenos al 2549 2538 8401 5104 Estamos ubicados en Río Blanco Salida Amatiguás Contigo al Centro de Salud Y en Camoapa De Casa de las Monjas Media Cuadra Liste Repuesto Sándigo Concesionarios Autorizado Autónica Bienvenidos Damas y Caballeros Al deporte más extremo Al deporte más extremo del planeta Aquí comienza una nueva historia En la monta de toros profesional en Nicaragua Prepárate para vivir Los 8 segundos más emocionantes de tu vida Mil kilogramos de poder Contra la ilusión de un vaquero Esto no es un juego Es un sueño hecho realidad Esto es Plaza Sin Fronteras Bienvenido Espero Disfruten de este evento Y que empiece el show Esto es Plaza Sin Fronteras Nos vamos con la jugada Número 1 El toro se llama El celular ganadería La palmera Fran Lazo Primoz Nos vamos con este toro Y lo monta Alex Duarte Este toro pardo Con brahman Primoz Y excelente Alex Duarte De la isla nicaragüense Ahí está llegando el celular Toro Pichón De la palmera Saludo a don Miguel Ochoa El brujo del falso Que estaba falseando Los toros De estas tres ganaderías Selección de Mulucucú Unicuaz Y Río Blanco Primoz Ahí está llegando Alex Duarte Excelente Los recursos De los camarógrafos De su programa Se mecieron Le pusieron a Lucas Medina Su hierrito Colgado Así que nos vamos a ir Con Alex Duarte Nos vamos a ir Con el celular Ahí están llegando Este toro se concentra Alex Se va a venir la jugada La mirada Tiene que estar en la manga De salida Pide puerta Arriba el celular Guapotero Llega el cambio Redondero Definido Redondeando Jugando Con poder Con potencia Con redundera Comienza a meterle poder Jalón Le pica Le puela Y se los quitó Torazo El celular Primoz Y no se quitó Y no se quitó A cualquiera Alforja Se quitó Alex Duarte Para mí De los montados Buenos que tiene Nicaragua Nos vamos Con la monta Patrocinada Por Repuesto Sandigo Le ofrece Los mejores Repuestos Geninos De la marca Toyota Estamos ubicados En nuestras dos Sucursales En Camuapa Y Río Blanco Primoz Son los repuestos Originales En repuestos Sandigo Estamos en Camuapa Y Río Blanco Primoz Espectacular Este toro De nombre El celular De ganadería La palmera Franlazo Primoz Durísimo El toro Lo importante Es que el toro Tiene fondo Miremos como sale Como explota Arriba Alex Duarte Domina la jugada Comienza a jalar Comienza a redondear Allí va bien Sentado Jugando con el toro El público Disfrutando Que es el que gana Pero miremos El toro Pichón Con fondo Sigue redondeando Se queda allí Donde marcan los campeones Pero este toro Con fondo Y el poder Yo siempre he dicho El toro que tiene fondo Y que tiene poder Tiene siempre las de ganar Y no se quitó A cualquiera Al Forja Vieja Nos vamos con el primer grupo De lazo Nos vamos Con los hermanos Gadea Se viene Christopher Se viene Christopher Ahí un volteón Estilo campero Que llega en el mero Tragadero Primo Ah excelente Miremos la magia De la repetición Como lo prepara Como lo suelta Ese volteón Como siempre he dicho De los lazos Que digo De potrero a potrero Y esta agrupación Va a estarnos representando A los nicaragüenses En Zapote Y ahí se va Que dice en San Juan Cuebra a la cintura Se le quiere Quedar barraza Pero le pica La espuela Y se lo quitó El mantequillo De ganadería La caña De don Felipe Torre Y uno de los mejores No va a se daba Jason Casanova De piso La careta En este toro Encastado En la raza Simbra Así que Recuerden que el 4 de febrero Estamos en Teutepe Primo Así que Recuerden que el 4 Estamos en Teutepe Con selección De toro Ganadería La tormenta Así que Nos vamos con el volantín Nos vamos con Gerner Rey Atención Pie puerta Arriba El toro Más arriba Cambio Alando Guapotero Arriba Llega Autocambio Definido Redondeándole En la chupamango Y se lo quitó Primo Torazo Este toro El volantín De ganadería Hermanos Elaya Nos vamos con la monta Patrocinada Por Repuestos Sandigo Le ofrece La respuesta De niños De la marca Toyota Somos Repuestos Sandigo No le ponga Repuestos Champú Póngale Repuesto Original Y eso Estamos ubicados En nuestras dos sucursales En Camuapa Y Río Blanco Somos Repuestos Sandigo Próximos eventos Su programa Abramadero TV 4 de febrero Estamos en Teustespe Huaco 19 de marzo Estamos en San José De los Remates 13 y 14 20 y 21 de abril Estamos en Muelle De los Huellas Ya nos vemos Primo Lastimosamente Amigos televidentes Hemos llegado al final De su programa Abramadero TV Como todos los sábados Agradeciéndole a la gente Del campo Y la ciudad Su fiel sintonía Quiero agradecerle A todo el público Que nos tratan Con cariño Donde vamos Los diferentes lugares Yo miro el programa Yo tal cosa Gracias Me siento muy feliz No es tanto Ni lo que se gana Sino pues Saber llevarle Alegría La diversión A muchas personas Que no pueden salir Por X Y razón Pero siempre son Fieles televidentes De su programa Abramadero TV Todos los sábados Por Canal 6 Nicaragüense Por gracias a Dios Quiero recordarle también Que vamos a estar En Abril En Muelles de los Bueyes Agradecerle A nuestro amigo José Castellón Con mucho cariño Él se molesta Que le digan El negro Castellón Pero mi amigo Mi hermano José Castellón Vamos a estar El 13 y 14 De Abril 20 y 21 Y el 21 es el hípico Allá en Muelles de los Bueyes Les recuerdo Que el próximo evento Que tenemos Es en Teutepehuaco La cita Es en Teutepehuaco No se lo pierdan El 4 de febrero Selección de toros No se lo pierdan Que eso va a estar Mocheta Oiga la ganadería Ganadería La Tormenta Ganadería Hermanos Altamirano Ganadería La Palmera Ganadería Hermanos Zelaya Ganadería Las Cañas Ganadería Reinaldo Luna Y los Parranderos De San José En Los Lazos En La Cereza Del Pastel El Mago Roy Somoza Y la Máquina Jordi Obando Manzanares Luego el 19 de marzo Vamos a estar En San José Agradecerle A la señora Alcaldesa Al presidente De la fiesta Don Melvin González Y también La ganadería Ronald Arau Kenan Mena Ganadería El Corozo De La Libertad Hermanos Castro Río Blanco Hermanos Altamirano Fran Lazo Rancho La Milagrosa Y Ganadería Las Cañas Y Ganadería Alexis Prado En Los Lazos Va a estar siempre Nuestro amigo Y compañero La Leyenda De Los Lazos Rodi Somoza El Papa De Los Pollitos Y la Máquina Jordi Obando Manzanares Así que no se lo pierdo Esos son los eventos Espero que hayan disfrutado Este especial Que le traemos Una parte De Toros Que se jugaron En el 2023 Tanto en el campeonato Como en fecha Invitada Ahora que se llenen Diferentes eventos En todo Nicaragua Mañana le recuerdo Que vayamos a Comalapa Hay que ir al hípico De Comalapa Invita Don Iván Tablada Marín Y la novia hípica Y la alcaldía Del Poder Ciudadano También Quiero invitarlos El día 28 De Enero El hípico infantil En Teutepe Buaco Va a estar Mochete Y luego nos vamos A la barrera Primo Ganadería Sili Ganadería Walter Lope Primo Va a estar Espectacular Y el grupo De Monta San Miguel Arcángel Así que Sea paciente En la carretera Y no en un hospital Primo Nos vemos el próximo Sábado En su programa Bramadero Teo Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a gozar En nuestra fiesta patronal Vamos a bailar Vamos a gozar En nuestra fiesta patronal Si se nos acerca marzo el jolgoreo va a comenzar Mi pueblo Mi pueblo todo contento De su traición a gozar Primero la ven el santo Después me hice procesión Y no falta algún pagano Que celebre con emoción Todo el pueblo se levanta La diana va a comenzar Y alegre que está mi pueblo Por su fiesta patronal La diana va a comenzar La diana va a comenzar